A pensar más con Rosa María Palacios Empecemos obviamente por hablar de Javier Pérez de Cuellar porque no cualquier peruano cumple 100 años es una larga vida y es bueno que de vez en cuando la vida de una persona sea vista con respeto y hasta con cariño teniendo tantos líderes políticos que no recordamos con respeto y cariño es bueno de vez en cuando presentar un modelo de vida a la juventud peruana una persona que vivió 100 años que probablemente no lo hizo todo bien ahora hablaremos de eso pero que fue una persona honorable y un buen profesional que ya con eso es bastante Bueno, sí, en primer lugar me sumo a las condolencias que creo de manera casi unánime hemos expresado a los peruanos por esta desaparición de un peruano universal hay que decirlo yo tuve una anécdota con Pérez de Cuellar en la campaña del 95 cuando él decidió candidatear a la presidencia de la república recibí a través de una fuente absolutamente confiable transcripciones del chuponeo telefónico que le estaban haciendo a Javier Pérez de Cuellar el tema del espionaje telefónico yo lo tenía muy presente porque durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa el CIN bajo el gobierno de Alan García hizo un espionaje pues absolutamente impúdico traté de que en la Cámara de Diputados se constituyera una comisión investigadora pero no se pudo en ese momento la alianza entre apristas y bugimoristas ya funcionaba pero sí se hizo este trabajo en el Senado una comisión que presidió Javier Descanseco y que integraron entre otros Alberto Borea y Gastón Acurio llegaron obviamente a la conclusión del espionaje con transcripciones el expresidente Fernando Belahunde por ejemplo fue a la comisión y leyó las transcripciones porque desde ese momento en ese entonces no existía el desarrollo informático de ahora lo que hacían era transcribían las grabaciones telefónicas y luego las entregaban a las personas interesadas fui en ese entonces uno de los pocos que denunció este espionaje a nivel internacional porque a nivel nacional cualquiera puede entrar a Google y poner el espionaje telefónico en el Perú Pedro Cateriano y aparecerán mis modestos artículos en el exterior entonces teniendo en cuenta esto llamé a un amigo común de Javier Pérez Cuellar Raúl Ferrero Raúl Ferrero Costa y le dije que había recibido estas transcripciones telefónicas y que quería dárselas a conocer a Javier Pérez de Cuellar nos reunimos en su casa en San Isidro me recibió en su biblioteca con absoluta frialdad revisó los textos reconoció que eran intervenciones ilegales chuponeo a sus conversaciones telefónicas y dijo que lo iba a evaluar creo que lo evaluó con su comisión política pero lo que más me llamó de ese gesto y de esa actitud de Pérez de Cuellar no sólo fue la tranquilidad para evaluar los hechos sino que a pesar de que era evidente que estaba enfrentando a la dictadura de Fujimori y Montesinos y con conocimiento cabal que le estaban jugando ilícitamente defendió al sector democrático del país y a partir de ese momento le tuve un gran respeto a Javier Pérez de Cuellar luego lo traté ya ocasionalmente porque era muy amigo de los Cislo de la segunda esposa de Fernando de Cislo de Lila cuando eran reuniones de cumpleaños o sociales Cislo tenía la generosidad y la cordialidad de invitarme casi siempre y departí con él en varias oportunidades luego hubo un distanciamiento por razones políticas entre Cislo y quien habla porque en el segundo gobierno de Alan García se dejó cautivar por Alan García para decirlo diplomáticamente y luego otro momento de Pérez de Cuellar que fue decisivo fue cuando aceptó la propuesta de Valentín Paniagua para asumir la presidencia del Consejo de Ministros creo que eso internacionalmente le dio una estabilidad al gobierno de transición y cumplió una función impecable por eso recuerdo que cuando en uno de mis últimos trabajos en la presidencia del Consejo de Ministros estábamos en la edición de la historia de la presidencia del Consejo de Ministros y presentaron los proyectos de las portadas en el segundo tomo dije falta alguien acá hay una porque de lo que se trataba era una visión objetiva de lo acontecido pero es que falta una falta una cara emblemática acá y esa cara era la de Pérez de Cuellar por eso aparece entre a pesar del breve lapso creo que el gesto político de Pérez de Cuellar en ese momento hay que reconocerlo al margen de sus condiciones diplomáticas con la